Este es mi asunto, tengo que volar pero no sabía en a qué punto Tengo un par de opciones, yo tan solo me pregunto ¿A cuál me dirijo? Tengo unos cuantos segundos y te Tengo una vaca lechera, viviendo argentina pero ella de Venezuela Ella me convence sobre todo a su manera Me dijo papel lindo, ya sabe, esta negra espera Es medio loca pero es sobresaliente Tenemos una historia pero no la suficiente Sé que tiene novio pero ella me prefiere Soy su favorito y sin llegar a 17 Una japonesa que tiene la piel pálida Una bebiotaku como polimón Le miro los ojos, están llenos de lágrimas Tan bella, quiere que la deje inválida Ella se mueve como si fuera la mente canaconda Me la comen uno por tres Quiere que la agarre y que la coja, saque la cama, se rompa Me guarde y yo le quito el sostén Ay dice poppe, 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 poppe Vamos a que bloque, 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 bloque A Disney Pope, 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 Pope Vamos a que bloque, 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 bloque Ey, la puertorriquena se subió de ranking Me dice la bellaca chapeame papi Es como la jumpa y se la acepto fácil Le gusta la vieja pero lo da de yankee Tengo una chilena que pa' hacerlo tiene don Sabe que le rompo el pantalón Ella estaba sola y le di como King Kong Al final terminaré viajando para Hong Kong Ella se mueve como si fuera la mítica en la conda Me la comiendo dos por tres Quiere que la agarre y que la coja Saque la cama, se rompa, me muerde y yo le quito el sostén A Disney Pope, 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 Pope Vamos a que bloque, 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 bloque Te parece esa blanquita está muy mamazota Tengo una vaca lechera Viendo a Argentina pero ya de Venezuela Ella me convence sobre todo su manera Me dijo papel lindo, ya sabe esta negra es perna Es medio loca pero es sobresaliente Tenemos una historia pero no la suficiente Sé que tiene novio pero ella me prefiere Soy su favorita y sin llegar a 17 Eso es que yo me loquilate Inigualable, tú te la sabes Desde Colombia, parceros Hey, 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 hey